Sí, nosotros estamos encarando lo argentino en un proceso electoral que ahora se va a dar el 12 de septiembre las pasos en nuestro país y bueno, en San José estamos trabajando con todos los espacios políticos que estamos enmarcados dentro del frente de todos, de la localidad para poder llegar a todas las casas de nuestra ciudad y contarles a los vecinos lo que hemos venido trabajando durante este año y 8 meses que llevamos de gestión lo que tenemos por delante, las proyecciones que tenemos las cosas buenas que van a ir llegando en el transcurso de las semanas y sobre todo el modelo de país que queremos disputar, ¿no es cierto? Nosotros vemos hoy aún con esta pandemia que aterrorizó y nos rompió a todos los países del mundo hemos podido dar soluciones estructurales, hemos podido dar soluciones sociales también creo que es muy destacable la decisión que se llevó adelante en su momento con priorizar la salud porque Argentina fue uno de los pocos países del mundo que no tuvo que elegir entre la vida y la muerte y esto es algo que hay que sobrevalorar porque veníamos de una política de salud en el gobierno anterior de Cambiemos donde era una secretaría, donde se le habían sacado los recursos así que en ese marco se ha hecho un gran trabajo, se ha priorizado la salud hoy se lo está haciendo con la vacunación también que viene muy bien y bueno, paralelamente a eso dando respuesta a nivel general y sobre todo nuestra ciudad con problemas estructurales que veníamos acarreando sin duda que falta julio un montón, pero el desafío que tenemos por delante es muy bueno las cosas que tenemos por delante son muy buenas esta semana vamos a estar anunciando algunas obras más que van a llegar a la ciudad que es un dinero importante, así que en ese marco estamos Usted estaba diciendo recién de los proyectos que hay a futuro son proyectos viables y para la comunidad que son los necesarios Sí, nosotros esta semana vamos a estar anunciando varias cuadras de pavimentos para la ciudad bueno, se está la firma, se está ahí solucionando unas cuestiones técnicas para poder firmar el convenio para la cuenca Maipú que es algo tan importante para nuestra ciudad el rafaltado del acceso a Torbastián, también eso lo tenemos ya también al salir el nuevo centro de atención de salud para el barrio Loma Hermosa también, bueno, en el barrio se están conduciendo Cordon Cuneta, en el barrio Loma Hermosa como en diferentes otros lugares, con fondos nacionales, con fondos provinciales con fondos municipales y paralelamente a eso también los programas sociales que vienen bajando el otro día hemos ido al Ministerio de Trabajo junto con el Ministro Meoni y hemos firmado el convenio para adherirnos al plan este TESUMO que largó el Gobierno Nacional que hace que a todo aquel comerciante o empresario que adquiera la mano de obra de alguna de las personas de entre 18 y 24 años el Gobierno Nacional hace frente por un año a lo que son el 90% de las cargas impositivas y al 80% del sueldo, o sea, el salario que lleva, digamos, que le corresponde al empresario o al comerciante es mínimo y esto da la posibilidad de generar trabajo y a darle la posibilidad a los gurises de poder tener su primer empleo así que esto es muy importante porque es dinero que se vuelve acá en la ciudad como también lo son los programas que estamos haciendo con el Potenciar Trabajo como lo explicaba la semana pasada José con la tarjeta alimentar son muchos recursos mensuales que están viniendo a San José y qué bueno que esto se lo ve también en el consumo diario porque uno habla a veces con los comerciantes, sobre todo con las despensas los supermercados y han incrementado importantemente su venta a raíz de todas estas cosas Por lo que me decís, ¿no es, con esta estructura, no es difícil hacer política en San José y llevarle a la gente el resultado? Sin duda que hoy como está la situación social es difícil, digamos, hablar de política como está también esta rosca mediática que por ahí estas mentiras, estas difamaciones mediáticas que hay, es difícil y ahí ir a hablarle hoy a una persona de que el 12 de septiembre tenemos que ir a votar y tiene que votar por cuál o cuál otro candidato sin duda que eso es difícil y genera un malestar pero paralelamente a eso nosotros tenemos como demostrarle y lo que le pedimos a la sociedad que nos acompañe en este proceso de transformación que venimos haciendo en San José porque por lo que hicimos, por lo que tenemos en carpeta para hacer y por lo que viene yo creo que estamos muy pronto de volver a recuperar esa normalidad que bueno, que lamentablemente perdimos el 19 de marzo del año pasado con la pandemia y que de a poco la vamos haciendo, este fin de semana, lo decía hoy más temprano Fernando este fin de semana volvió el fútbol en nuestra ciudad, están volviendo las actividades a partir de la semana pasada ya están habilitadas los servicios que mucha gente hubo muchos reclamos, servicios sociales que también esto es importante también para poder despedir a algún familiar así que todas esas actividades que venían restringidas la estamos recuperando y bueno, de a poco obviamente con los cuidados y la vacuna permite esto también y en ese marco estamos yendo a todas las casas a golpear con los cuidados correspondientes y contarle a la gente esto lo que viene creo que los sanjosesinos somos muy agradecidos y tenemos que estar agradecidos con un gobierno nacional que en un momento complicado, Julio, el año pasado y este año complicado de salud pero también complicado económicamente nos ha atendido una mano y nosotros hemos hecho una inversión en lo que va de la gestión, de nuestra gestión, de más de 550 millones de pesos en la ciudad, en obra pública, vienen mucho más para de acá a fin de año que eso es algo histórico también porque sin duda vuelvo a esto falta un montón en muchos barrios, muchas necesidades mejorar algunos servicios que como municipio prestamos pero vamos sobre el camino correcto y necesitamos respaldar y acompañar a los candidatos como es Enrique Cresto que es alguien que han dado mucho por el San José y que nos ha dado una mano muy grande y como son el resto de los que siguen en la lista del frente de todos Gustavo, en las informaciones que brinda el municipio tiene que ver con que Bastián está en Buenos Aires, Bastián está en Paraná Bastián estuvo con tal integrante del gobierno nacional o estuvo con el gobernador a nivel provincial tenés buen diálogo con el gobernador buena llegada, hay buena química Sí, sí, de hecho el gobernador vino a inaugurar hace pocos días la ruta 26, una deuda histórica que tenía la dirigencia política con la ciudad y la pudimos concretar en tan solo pocos meses ocho meses que fue rápido la construcción me comentó el gobernador que después que pase el acto lesionario va a venir porque tenemos que inaugurar el jardín del brillante y va a traer la resolución para reactivar la obra de la escuela 54 el perucho para poder terminarla que eso también es importante está junto con el senador Santa Cruz hemos podido incluir en el presupuesto la obra de la escuela técnica de nuestra ciudad que también tiene un terreno cedido pero no había presupuesto y bueno, en eso está para poder comenzar a construirse así que vienen muchas cosas buenas por delante por parte de la gobernación y de Nación y creo que es esto también lo que tenemos que destacar la alineación que hoy tenemos después de tanto tiempo de municipio, gobierno provincial y gobierno nacional el trabajo conjunto que hacemos con todos ellos todos los funcionarios que me acompañan lo hacen a diario la relación que tenemos con todos ellos es importante y bueno, obviamente que queremos hacer todo en poco tiempo pero muchas veces los recursos son escasos y bueno, se los va administrando en el próximo mes de diciembre va a cumplir los años ¿no? a cargo de la tendencia te van a quedar dos años más van a ser muy intensos seguramente no esperabas esto vos llegaste a la tendencia con otra idea esto te cayó un balde de agua fría sin duda que no, Julio nadie esperaba gobernar una pandemia de hecho no hay un manual que nos enseñe a gobernar una pandemia nosotros nos preparamos para solucionar los problemas de los vecinos y de las necesidades que fuimos recogiendo durante la campaña pero nos tocó administrar también una pandemia y el año pasado, sobre todo que fue el momento donde hubo un parate en el país nos tocó tener otras prioridades como garantizar el plato de comida en muchos hogares de San José que lamentablemente habían perdido su trabajo nos tocó acompañar con el sistema de salud a toda la gente nos tocó hacer un fuerte operativo en todos los barrios para poder contenerlo socialmente porque yo siempre digo y lo hablamos con las compañeras del área sobre todo de mujer sobre todo del desarrollo social y de niñez que esta pandemia va a cargar un problema muy serio no solo en lo económico sino en lo social porque nuestros gurises pensemos que dejaron de ir a la escuela dejaron de ir al club dejaron de ir a los lugares donde solían estar durante más de un año y esto es lo que genera porque genera una ruptura con el tejido social que bueno, que trae aparejado otras cosas como la adicción, como es el, digamos algunos problemas psicológicos y en eso estamos trabajando y en eso estamos haciendo fuertes trabajos territoriales en los diferentes barrios así que es nuestro compromiso nosotros lo que venimos a plantearle de cara a la sociedad en estas elecciones que nos acompañe porque queremos que San José siga creciendo en este camino vienen cosas buenas para la ciudad vienen trabajo productivo el otro día charlaba con un ciudadano y me decía que bueno, que había que generar trabajo obviamente nosotros como proyecto político como espacio político como es el peronismo nuestro desafío y nuestra forma de gobernar es generar trabajo y claro que estamos haciéndolo pero obviamente en el contexto donde nos encontramos y por delante tenemos varios proyectos que hemos presentado en materia productiva para poder generar industria para poder generar mano de obra calificada en nuestra ciudad que le permita a San José poder seguir siendo la ciudad industrial que es y potenciarla aún más creo que tenemos mucho mucho para hacer sobre eso y lo hablaba con un empresario también para potenciar eso pero necesitamos digamos no comprar espejos de colores ¿el vecino acompaña con el impuesto mensual? sí, sí, es impresionante el acompañamiento ¿tiene buena recogida en el municipio? sí, es impresionante el acompañamiento de los ciudadanos de San José el año pasado y este año con respecto al porcentaje de pago de tasa con respecto al porcentaje de toda aquella obra complementaria que se hace en la ciudad que la acompaña también con los pagos y bueno eso también se ve digamos en cierta forma la aprobación que uno tiene de gestión en estos momentos tan complicados sin duda que hay muchas cosas por solucionar y resolver en la ciudad venimos de muchos años Julio de atraso en nuestra ciudad de olvido en nuestra ciudad sobre todo en nuestros barrios a veces cuando cuando uno pasa por algún barrio olvidado que ha trabajado durante este tiempo y la gente está muy contenta y agradecida y cuenta las anécdotas ¿no? que solamente se acordaban para la época de la elección que pasaban le pasaban un regador una máquina algo eso digamos nos muestra qué tipo de proyecto político no gobernaba anteriormente y eso no queremos volver más eso queremos superarlo y ir hacia adelante más allá de digamos de la circunstancia que nos toquen vivir Hay muchas cosas que ha hecho el municipio pero te pregunto vos encaraste mucho en salud ya hablábamos recién en distintos barrios y por otro lado has puesto una política muy fuerte en el tema vivienda que es lo que casi el vecino necesita hay muchas viviendas en marcha si hemos gestionado 104 nuevas viviendas que bueno que de las 104 64 han presentado todavía no al día de hoy no me ha llegado el informe pero han presentado conocido públicamente que han presentado un pedido de informe para para tratar de embarrar la cancha ¿no? porque de la misma forma que digamos esas 64 viviendas forman parte de un programa de 70 viviendas que en el 2017 16 perdón cuando fue la inundación grande el gobierno de aquel entonces Mauricio Macri generó un programa de inundación hídrica para todas aquellas personas que bueno que habían sido afectadas por la inundación en la ciudad de San José se construyeron 6 casas se paró eso y quedó de ese mismo programa de esas 70 casas se construyeron 6 casas se paró y nunca más se hicieron las gestiones para poder reactivarla nosotros al principio de año nos reunimos con el ministro Ferraresi que es el ministro de vivienda y hábitat de la nación y automáticamente reactivamos ese proyecto lo tuvimos que modificar obviamente los motos tuvieron que ser modificados el formato de las viviendas fueron modificadas porque hoy el ministerio que fue creado por la decisión de Alberto Fernández ha modificado el formato de las viviendas y bueno pusimos en marcha eso lo aprobaron y hoy estamos ejecutando las 64 viviendas restantes en ese marco dentro del convenio que hemos firmado con el ministerio que es por gestión de administración digamos la municipalidad es la que administra los fondos como lo hizo con el convenio primero perdón de las 70 viviendas lo hizo la intendencia de Inma Monjo de forma directa que dentro de las facultades que tenemos como la ordenanza de compra de nuestra municipalidad del 2002 nos permite hacerlo por digamos con los trabajadores municipales o contratar cooperativas nosotros lo hemos hecho con cooperativas hoy trabajan más de 45 personas en esas cooperativas que son 37 perdón del barrio el villante y el resto son de diferentes barrios de la ciudad son todas personas de San José que bueno que reciben su salario que gastan en la ciudad y que de esa forma estamos ejecutando si uno pasa por ahí ya ahora a fin de octubre tenemos que entregar 23 casas de las 64 que tenemos por delante así que venimos a un buen ritmo por ahí entendemos estas cuestiones maliciosas que plantean en este caso de hecho mediáticamente porque a mí no me ha llegado ningún pedido de informe al día de hoy lunes los concejales de la oposición pero está todo claro de hecho fue presentado el consejo todo el procedimiento está de la misma forma que lo realizaron en el espacio del cual representan estos concejales que pidieron ese pedido de informe y bueno obviamente que sabemos que tiene una intencionalidad política y que esto tiende a querer tapar lo que realmente se está haciendo que son las 64 viviendas que la gente necesita más 40 que hemos firmado ahora semanas el mes pasado en Paraná y que están a pronto ejecutarse que son 23 se van a hacer en el barrio Santa Teresita y pegado al playón y 17 acá en el barrio hipotecario y te he visto caminar muchas veces cerca de las obras si si a mí me gusta andar nos gusta estar supervisando más allá de que que hay obras que la licita directamente el ministerio como es el caso de la vereda que nosotros estamos haciendo en el acceso a Torbastián esa vereda la licitó directamente el ministerio de obras pública de nación lo único que nosotros hicimos fue decirle al ministerio queremos que hagan una vereda en este espacio tenemos la documentación y ellos fueron los encargados de digamos de licitar y estar ejecutando eso el municipio no tiene injerencia en eso más que alguna supervisión técnica que nosotros hacemos para verificar el avance de obra pero en el resto de las que venimos llevando adelante estamos presentes porque es la única forma de garantizar que esto se dé y se dé en la medida también de rendir en cuentas a los ministerios el dinero que se va gastando así que es muy importante eso que nos acompañe que nos acompañe Julio que acompañe Enrique Cresto en este 12 de septiembre en las elecciones las PASO para poder seguir construyendo el San José que queremos para poder garantizar las obras que tenemos por delante porque necesitamos seguir creciendo como ciudad necesitamos solucionar problemas históricos que venimos teniendo estructurales que hoy con los fondos municipales muchas veces se nos hace imposible poder hacerle frente y esta relación profundizar esta relación que te decía anteriormente entre municipio provincia y nación es importante y por ahí muchas veces cuando uno le toca una elección legislativa que es diferente a la presidencial o la de un intendente uno dice ¿para qué va a ir a votar un diputado? es importante votar un diputado porque las leyes son importantes para nuestro país pensemos en la por ejemplo del 2015 al 2019 yo creo que no hubo un estacido social en nuestro país de los sectores más vulnerables porque había una ley que garantizaba la asignación universal por hijo que le garantizaba un ingreso mensual a todas esas familias vulnerables y que hizo que eso evite digamos que la gente no pueda no pueda adquirir su comida sus remedios su necesidad por eso es importante son las leyes en nuestro país todas estas cosas estos avances estos derechos estas conquistas que hemos ido logrando en este año y medio de pandemia a nivel general necesitamos ratificarla en el congreso con las leyes por eso son importantes los diputados recordemos que en esta elección no vamos a estar discutiendo lo local no se va a estar discutiendo intendente no se va a estar discutiendo concejal ni gobernador ni diputados provinciales sino que son diputados nacionales y que necesitamos acompañarlos a todos ellos darle como lo dije anteriormente los sanjosecinos somos agradecidos darle las gracias a Enrique Cresto por ayudarnos y traernos todas las obras que ha traído San José a Carolina Galear que va como segunda candidata segunda diputada por las puertas que no ha abierto también en la ciudad de Buenos Aires a Tomás Ledesma que es un compañero con el cual hemos traído el municipio de pie que hemos comprado vehículos con esa herramienta en esta semana que también esto es un anuncio esta semana se va con el acompañamiento de él y la gestión que hicimos con él vamos a estar dando comienzo a la oficina de punto de atención de ANSES en nuestra ciudad que esto es importante porque los sanjosecinos no vamos a eso está confirmado los sanjosecinos no vamos a tener que trasladarnos más a Uruguay para hacer los trámites lo vamos a poder hacer en nuestra ciudad y eso es una gestión que le hicimos con el senador departamental pero también le hicimos con acompañamiento con el candidato a diputado Tomás Ledema así que es importantísimo que los sanjosecinos vayamos el domingo 12 de septiembre a votar recordemos que las urnas como lo decía un dirigente conocido las urnas no es para depositar odio sino que es para depositar esperanza y alegría y que acompañemos la lista del frente de todos que encabeza Enrique Cresto para poder seguir creciendo en nuestra ciudad para los sanjosecinos porque si a nosotros como gestión nos va bien y nos abren las puertas en provincia de la nación a los sanjosecinos nos va a ir bien porque nosotros entendemos que este proyecto que estamos construyendo que empezamos el 10 de diciembre del 2019 en nuestra ciudad es colectivo y es entre todos y la respuesta la tenemos que dar en conjunto Sí, a partir de la semana pasada ya está habilitado bueno yo estuve en contacto obviamente una de las cocherías corresponde a mi familia pero con la otra también estuvimos charlando ellos están adecuando los protocolos y esta semana ya comenzarían a prestar los servicios pero sí es algo importante porque bueno nosotros los que venimos de ese rubro lo sentimos así que es importante que la familia pueda poder despedir a su ser querido a su conocido y además es donde uno ahí empieza a elaborar el duelo cuando realmente ve al familiar que no lo va a tener más físicamente es donde uno empieza a trabajar internamente su duelo y es necesario que con los protocolos y con los cuidados que corresponden y que cada cochería va a establecer puedan tener la posibilidad de despedirlo Gustavo la última hoy intendente te quedan dos años todavía el futuro político de Bastián va más allá de este tramo que estás viviendo ahora Julio nosotros estamos enfocados a poder resolver la cuestión de nuestra ciudad obviamente que vuelvo a repetir empezamos a construir un proyecto político el 10 de diciembre del 2019 en nuestra ciudad que es colectivo que está lleno de compañeros y compañeras que están muy capacitados pero nosotros hoy digamos tenemos la mirada puesta en San José y en poder solucionar los problemas tenemos muchos problemas Julio todos los padecemos a diario cada vez que llueve cada vez que hay alguna cuestión climática cada vez que hay en el verano con la falta de agua con la falta de no puede ser muchas veces lo hablamos esto con Flavio que el reclamo recurrente en el verano sea que el regador no pasó por mi casa una ciudad donde somos alrededor de 25.000 habitantes no haya podido tener durante muchos años una proyección estructural de decir dejémonos de mirarnos el ombligo y solucionemos el problema de las calles empecemos a asfaltar uno va a cualquier ciudad de la provincia y la mayoría tiene arriba el 60% de las calles asfaltadas nosotros recibimos un municipio con el 9% más de 12 calles asfaltadas en San José eso es una vergüenza y bueno sobre eso tenemos que estamos trabajando y tenemos que solucionarlo por eso esta semana vamos a estar anunciando firmando convenio para poder hacer varias cuadras de pavimentos en nuestra ciudad el pavimento se fue digamos por las nubes el asfalto caliente también se fue por las nubes pero bueno el gobierno nacional tiene una política de poder federalizar los recursos y hacer llegar por ejemplo a San José ese pavimento que es tan importante así que estamos en eso Julio y queremos que lleguemos al 2023 y podamos decirle a los sanjosesinos así recibimos el municipio en el 19 y así lo tenemos digamos para mostrárselo porque tenemos digamos muchas falencias que las queremos solucionar y estamos comprometidos para hacerlo señor gracias por venir y muchos éxitos a futuro gracias a vos Julio por estar y bueno que bueno que pueda volver a estar en el rueda gracias Gustavo Bastián Intendente de San José